La jornada de la juventud por la televisión, por la radio. Jóvenes alumnos de la escuela de cadetes de policía General Francisco de Paula Santander, en Colombia. Asesinados por el odio terrorista. Estos jóvenes fueron ofrendas a la misa. Y como recuerdo de ellos, me permito en este ángelus nombrarlos. Y cada uno en el corazón, no en voz alta en el corazón, diga esa palabra que se suele decir en estos institutos cuando se nombra un muerto presente. Que estén presentes delante de Dios. El cadete Luis Alfonso Mosquera Murillo. El cadete Oscar Javier Saavedra Camacho. El cadete Jonatán Efraín Suescún García. El cadete Manjarrés Contreras Juan Felipe. El cadete Juan Diego Ayala Anzola. El cadete Juan David Rodas Agudelo. El cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón. El cadete Jonathan Heiner León Torres. El cadete Alán Paúl Bayona Barreto. El cadete Diego Alejandro Molina Peláez. El cadete Carlos Daniel Campaña Huerta. El cadete Diego Fernando Martínez Jalvis. El cadete Juan Esteban Marulanda Orozco. El cadete César Alberto Ojeda Gómez. El cadete Cristian Fabián González Portilla. El cadete Fernando Alonso Iriarte Agresotto. El cadete Erika Sofía Chico Vallejo. El cadete Cristian Camilo Maquilón Martínez. El cadete Steven Ronando Prada Riaño. El cadete Iván Rene Muñoz Parra. Te pedimos Señor que le des su paz. Y al pueblo colombiano que también le des su paz. Amén.